Bueno, presta atención porque a lo largo de la vida es muy común que tengamos insomnio de manera esporádica. Sin embargo, muchas personas lo experimentan con mayor frecuencia. Un análisis publicado en la revista Revisiones de Medicina para el Sueño en Español sugiere que la prevalencia global de insomnio se encuentra entre el 30 y el 40% de los adultos. Pero, ¿qué se puede hacer si usted experimenta una crisis de este trastorno del sueño a mitad de la noche, en la madrugada? Bueno, está con nosotros el doctor Eddie Betancourt. Él es especialista en sueño y le va a responder esta y otras consultas que usted tenga. Así que le abrimos todo este espacio para que pueda aprovecharlos. Recuerde, buen día en nuestro Facebook y también puede ingresar a través de nuestro WhatsApp 6087777. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Yo feliz de estar aquí nuevamente. Gracias a usted también, como siempre. Algunos televidentes nos compartieron sus experiencias al respecto de qué hacen en una crisis de insomnio. Y están muy interesantes las respuestas, así que vamos a escucharlas. A mí me cuesta mucho dormir y son a una o dos de la mañana que no, de verdad, busco, me levanto, tomo agua, voy al baño, pero me cuesta mucho. Ya cuando concilio el sueño ya es cuando me voy a levantar a la hora de trabajar, que es a las cinco de la mañana. A veces pasa así que en la noche no puedo dormir y esto siempre me lleva como tal vez a escuchar música relajante o algo que me haga entrar en esa calma para poder conciliar el sueño. Me ha pasado que me levanto de pronto en la noche y ya no logro conciliar el sueño. Lo que hago es poner un poco de música, tal vez relajante, y aprovecho el tiempo en la noche y abrazo a mi bebé, lo que no la puedo abrazar en el día por el tema de trabajo. Y eso me da tranquilidad y logro volverme a dormir. Interesante, doctor, porque muchos de ellos, creo que la mayoría dice, pongo música, pongo música relajante o voy a tomar un vaso con agua. ¿Está bien estas prácticas? Bueno, vamos a ver, todos somos diferentes y debemos encontrar qué es lo que nos produce esa relajación, en esas horas sueño debería ser el momento más relajante del día, y para muchas personas se convierte en el momento de más estrés. Pero sí, para algunos les sirve la parte de escuchar alguna música, también existe el ruido blanco, que es otro tema importante y nuevo que a algunas personas también les sirve. ¿Qué es el ruido blanco, perdón? El ruido blanco es como una frecuencia de sonido que lo que hace es como anular otros sonidos en el ambiente, entonces para que la persona vaya perdiendo esa percepción de otros estímulos y pueda como irse relajando y conciliando sueño. Ok, específicamente la gente puede buscarlo en internet como ruido blanco. Sí, como ruido blanco, hay aparatos inclusive que son exclusivos para este ruido, ¿verdad? Y otra cosa interesante que dijo la primera paciente fue que ella toma agua, se levanta, va al baño, toma agua. Este es un comportamiento bastante frecuente, pero lo que hace es fragmentar el sueño, o sea, si yo tomo mucha agua antes de irme a la cama, voy a tener que ir al baño y eso me fragmenta el sueño, me tengo que levantar a veces a prender la luz, la luz me estimula, ¿verdad? Entonces voy perdiendo ese momento que debería estar a oscuras, ¿verdad? Entonces me levanto, orino. Si vuelvo a tomar agua, probablemente voy a perpetuar las veces en que me voy a levantar a orinar. Entonces una práctica es dos o tres horas antes de irme a la cama ya no tomar más líquido. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, entre pasar una mala noche y tener insomnio? Sí, todos podemos experimentar una mala noche. Como lo decías antes, el 30, 40% de la población podría experimentar malas noches, ¿verdad? O insomnios muy episodicos. Pero existe la clasificación internacional de trastornos de sueño donde dice que el insomnio sí debe ser algo más continuo, ¿verdad? Entonces el insomnio podríamos tener problemas para iniciar el sueño, problemas durante, ¿verdad? Y es la parte de la continuidad del sueño. Y el tercero sería que yo me levanto antes de lo que debería. Entonces esos son los tres tipos de insomnio. Luego ese insomnio debe afectar mi calidad de vida. O sea, al día siguiente tengo que tener problemas como somnolencia excesiva durante el día. Podría también tener como mucha irritabilidad, problemas de concentración, ¿verdad? Entonces tiene que haber una afección al día siguiente. Y lo otro es que no hay otra causa que lo esté detonando. Y principalmente también, como decíamos, una noche puede ser nada más un evento. Y el insomnio debería durar más de tres meses y repetirse cada tres veces por semana, más o menos. Ok, entonces básicamente es esto. Estas tres características. Que no logre conseguir el sueño rápidamente. Que se levante. Entonces... Que fraccione. Ajá, puede ser a qué hora más o menos. Y que le cueste luego. No hay una hora específica, pero lo importante es que, por ejemplo, se levante y le cueste más de media hora conciliar el sueño. Entonces ahí ya está generando una ventana de tiempo despierta o despierto. Y entonces le va a costar el inicio del sueño. Y el último es cuando me levanto o antes de tiempo. Ok. ¿Cuál de esas tres es más común? Las tres, pero yo diría que tal vez el inicio. Mucha gente le cuesta porque el día a día hace que nuestra dinámica limite el sueño, ¿verdad? Estamos metidos en la computadora, para gente tal vez más joven, la parte de videojuegos, ¿verdad? Todos esos estímulos hacen que el inicio de mi sueño cueste. Y hay otras enfermedades, por ejemplo, síndrome de piernas inquietas, que es sentir como un malestar en las piernas, que eso me incomoda a la hora de irme a dormir. Si estoy preocupado, si estoy ansioso, me llevo todos esos pensamientos a la cama y no logro bajar las revoluciones, ¿verdad? Entonces el inicio es bastante frecuente. Si tuviéramos insomnio, ¿verdad? En el medio de la noche o estos despertares que fragmentan, ya vendrían otras patologías como apneas del sueño, movimientos periódicos de piernas y propiamente el insomnio, ¿verdad? Hablemos sobre qué podemos hacer entonces quienes experimentamos este tipo de trastorno. Lo principal es tener calma, que suena tan fácil, ¿verdad? Y lo decimos tan fácil, pero no lo es, no es tan sencillo. Entonces, ¿por qué muchas veces en la madrugada no logramos entonces conseguir el sueño y cómo podemos tener esa calma? Sí, yo creo que es importante primero ver de dónde es que está viniendo este nivel mayor de activación, ¿verdad? Si es que nuestras conductas antes de irme a la cama no están siendo las correctas y que por eso me activo. Entonces ahí como recomendaciones es importante que antes de ir a la cama no tengamos un horario regular de cama, eso fijo, ¿verdad? Entonces estaba hablando con una señora que se va muy temprano a la cama y ella quiere dormirse desde las 7 o 8 de la noche y levantarse a las 5 de la mañana. Pero entonces está generando muchas horas en la cama, 9, 10 horas en la cama y nosotros no necesitamos esa cantidad. Entonces es generar un horario regular entre 6 a 8 horas, pero mantenerlo fijo, que es la disciplina. Y aparte de esto, generar hábitos y rituales que nos ayuden a estar más relajados, ¿verdad? Entonces bajar la luminosidad de la casa, disminuir la exposición a televisores, computadoras, iPads, ¿verdad? Celulares. Celulares, ¿verdad? Todas las redes, ¿verdad? En ese momento es importante también que respetemos la cama para dormir o intimidad. Si hacemos otras cosas, trabajar, comer, ir a resolver la vida de la cama, ahí ya estamos empezando a generar, ¿verdad? Triggers o gatillos que lo que hacen es detonar el insomnio. ¿Verdad? Me llama mucho la atención esto que usted decía de que ya si la señora está durmiendo 9 o 10 horas es pasar mucho tiempo en la cama. Correcto. Uno pensaría que entre más tiempo duerma, más placentero va a descansar y se va a levantar con mucha más fuerza. Entonces no es así. Es que ese es un error muy común. La gente busca ir a la cama y que ahí entre sueño, pero yo debería ir a la cama ya con sueño. Entonces por eso es que yo debo, primero, conocer cuál es mi horario, ¿verdad? Hay personas como las gallinas que se duermen temprano, se levantan temprano. Estamos, la mayoría de la población que son intermediarios, entonces se duermen tipo 10, 11 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana. Y los vespertinos que son como los búhos, ¿verdad? Entonces si yo soy un búho y sé que me duermo tarde por mi reloj biológico y busco la cama a las 8 de la noche, jamás me va a aparecer el sueño ahí. Entonces tengo que primero saber cuál es mi reloj. Segundo, tener un horario irregular. Si un día me voy a las 10, otro día me voy a las 12, otro día quiero dormir más temprano, mi cerebro no va a saber cuándo es el momento correcto. Y es que esto se rige por algo que se llama el ritmo circadiano, que es el reloj interno que tenemos todos, ¿verdad? Entonces, conocer cuál tipo de horario tengo yo, un horario irregular, ¿verdad? Entonces si yo me tengo muchas horas en la cama, lo que va a hacer mi cuerpo o mi mente es empezar a fraccionar y generar bloques de sueño. Y entonces por eso el insomnio, ¿verdad? Pero esto sería más bien un insomnio paradoxal porque al final de cuentas la gente podría dormir 6, 7 horas, pero en esas 10 horas lo fracciona y siente que no está durmiendo bien. Entonces esas son las recomendaciones. Un horario regular, saber cuál es mi reloj, ¿verdad? Qué tipo de cronotipo o reloj biológico tengo y respetarlo y ser muy disciplinado a la hora de ir a la cama. Ok. Esto de no obligarse a dormir podría, o si la persona se obliga a dormir, ¿qué efectos puede tener entonces hablando propiamente del insomnio? Sí, de lo que puede generar cuando nos generan, cuando nos obligan a hacer algo, ¿verdad? Hay como un rechazo. Sí, sí, sí. Entonces entramos en conflicto de lo que nuestro reloj biológico y lo que deberíamos en ese momento tener de sueño. Entonces yo ahí sí recomiendo que, bueno, a veces sí hay que obligarnos a tener un horario regular, eso sí. Pero como te decía, es importante saber en qué momento de la noche es que usualmente viene más mi sueño y eso se llama presión de sueño. Entonces la idea es que yo me vaya a la cama cuando ya tenga sueño, ¿verdad? Y es ahí donde mucha gente con insomnio recubre pastillas porque no sienten el sueño todavía y entonces se toma una pastilla que es un inductor de sueño para empezar a dormir. Pero eso deberíamos no hacerlo o no todas las personas e ir a la cama cuando realmente tengamos esa presión de sueño. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Le queremos dar los contactos del doctor Eddie Betancourt para que usted también, si en algún momento está experimentando este trastorno del sueño, pueda llamarle. Ahí está el doctor Eddie Betancourt, el número 2522-100, la extensión es la 6043. ¿Estamos en lo correcto? Sí, correcto. Sí, también. Bueno, ahí tiene entonces el Instagram del doctor, doctor.betancourt-bajo o dr.betancourt-bajo y el Facebook dr.betancourt para que usted pueda ahí escribirle y también sacar su cita. Lo esperamos pronto en nuestra casa. Muchas gracias, qué rápido. ¿Verdad? Se pasó. Qué lindo, muchas gracias. El tiempo huele y no nos damos ni cuenta. Que tengan una linda semana, doctor. Hasta luego, que durman bien. Gracias, sí. ¿Te gustó este contenido? Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Teletica.com.